El municipio toledano de Navalcán se muestra orgulloso con el triunfo de su deportista más internacional. Pilar Peña es una de las guerreras de la selección femenina de waterpolo que ha logrado convertirse en campeona del mundo. Pues imagínese que para Navalcán, un pueblo que está ahí en un rincón, que nadie prácticamente lo conoce, estamos en una zona desprotegida, sin medios, sin recursos prácticamente, que a través de esta deportista, esta paisana, se esté conociendo y lo esté llevando por el mundo entero, la verdad que es para nosotros una gran noticia y es de enorme satisfacción. Bastante contentos porque tener a una chiquita de este calibre, una guerrera, como así se denominan a estas chicas de waterpolo femenino, es evidente que sus padres sean de Navalcán y su familia sea de Navalcán, tanto paterna como materna, pues es una gran satisfacción y a mí como alcalde me enorgullece en gran medida. Todos sus vecinos y familiares vivieron con intensidad este partido y celebraron el triunfo. El Edil navalqueño pudo felicitar a la deportista. Y bueno, la satisfacción que tenía era enorme, enorme, enorme. Y yo pues la transmití como alcalde de Navalcán, pues también la alegría que tenía el pueblo, todos sus vecinos con la proeza que España había alcanzado y que ya había colaborado una más de las guerreras. Me consta que sí que va a venir, vamos a tener creo la suerte de tenerla entre nosotros ahora en las fiestas patronales, que se celebran tanto el 15 de agosto y el 16 de agosto. No lo sé si estará el 14, que es cuando tenemos el pregón, que el año pasado fue cuando estuvo. Me gustaría contar también con su presencia, sobre todo quizás el día 14, que es cuando todo el pueblo está en la plaza y es cuando de alguna manera la gente está reunida y puede mostrar la alegría y la felicitación a esta gran deportista. Sin duda las fiestas de Navalcán este año serán un poco más especiales y es que podrán presumir de contar entre sus vecinos con una campeona del mundo de waterpolo. Desde aquí nuestra felicitación a la guerrera, Pilar Peña.